Un total de 48 grupos de toda Andalucía son los que han participado este año en la cuarta edición del torneo Baby Cup que se celebra en Estepona. Pequeños entre 4 y 6 años que comienzan con sus primeros toques al balón, demostrando a algunos de ellos muy buenas aptitudes para el fútbol. El resultado es lo de menos, lo importante es que desde esas edades entiendan la disciplina y la constancia del deporte. Torneo privado que reúne a multitud de personas en el Estadio Municipal Muñoz Pérez, siendo un escaparate promocional de la ciudad, tal y como manifestaba el concejal de Deportes, Adrián Trujillo, quien además puntualizaba los torneos que se van a desarrollar durante este mes de junio en estas instalaciones deportivas. Tenemos cuatro grandes campeonatos que son la Baby Cup, Carrasco Cal, el campeonato del Estepona Football Club y también la Iber Cup, que también es un campeonato internacional que se hace en la Costa del Sol y también en Florida, en Escandinavia, en Portugal, y es importante porque estamos hablando de más de 2.500 niños los que van a pasar por este campo en este mes y estamos hablando de unas penostaciones bastante grandes, de un 25-30% más a lo que tenemos normalmente en el mes de junio. Desde el Área Municipal de Deportes se avanza que en los próximos tres años este torneo de pequeños se desarrollará en Estepona tras la renovación del acuerdo. ¡Gracias!